Bienvenidos al canal Princesa de la Luz. Todos los años, en España, la madrugada del último domingo de marzo, adelantamos nuestros relojes una hora para cambiar al horario de verano. A las 2 de la madrugada es el momento en el que nuestros relojes avanzan a las 3 y dormiremos una hora menos. Se hace de madrugada para que el impacto en las personas sea menor. Al adelantar nuestros relojes, amanece más temprano, por lo que el sol sale una hora antes por las mañanas. En la actualidad, la mayoría de nuestros dispositivos están preparados para hacerlo automáticamente gracias a Internet, pero lo mejor es comprobarlo por si acaso. Las primeras propuestas del cambio de hora llegaron de la mano de Benjamin Franklin, sugiriendo a los parisinos que se levantaran una hora antes para ahorrar en aceite y consumo de velas para la iluminación, aunque esta propuesta no trascendió. El cambio definitivo llegó tras la crisis del petróleo de 1973, y un año después cambiaron la hora para disminuir el gasto. España fue de los primeros países en hacer este cambio. Dicen que esta costumbre se hace con el objetivo de poder aprovechar mejor la luz del sol para consumir menos electricidad, pero hay distintas opiniones sobre esto, ya que hay quienes aseguran que por la tarde se encenderán las luces una hora antes. Lo que sí es cierto es que entre todos debemos cooperar para ahorrar energía en nuestra vida diaria. Nos cambian la hora, pero nuestro cuerpo sigue habituado a la hora anterior, por lo que es posible que algunas personas tarden de 3 a 5 días en adaptarse al nuevo horario. Hay algunos países que no cambian la hora, por ejemplo, China, Colombia, Argentina o Japón, entre otros. El horario de invierno comenzará el último domingo de octubre, ahí volveremos a cambiar la hora y a las 3 serán las 2. La Unión Europea ha propuesto que desaparezca el cambio de hora a partir de 2026 y dejar que cada país elija si quiere o no mantener el horario de verano o el de invierno todo el año. Esta decisión está basada en una consulta ciudadana realizada en 2018. El 84% de los participantes votaron a favor de terminar con el cambio de hora. Espero que te haya gustado nuestro vídeo, te espero en el canal de Princesa de la Luz.